El que no vino a bailar El que no vino a bailar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera y también me dijo no, 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 no te mortifiques que yo le envío mis amigos pa' que lo piquen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.